Uy, locos, van a decir que estoy en pijama, pero no, 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 lo que pasa es que tengo música, música pues de fondo allá, que hace juego con mi ropa urbana, uy mis perros, si vieran. Fíjense que ya tengo ese lenguaje típico, típico de las comunas, eso se llama lenguaje urbano. ¿Qué les cuento ahora, locos? Estoy incursionando con el acordeón. Pues, no sé, me han dicho que voy a grabar mi primer sencillo, tengo dos problemas ahí, primero no sé, ¿qué se llama actualmente un sencillo? Porque es que ya no hay acetatos, cuadro. Lo otro, lo otro es que, pues que en el acordeón no sé hacer, sino, ¡Fafo, fafo, fafo! Pero entonces mi manager me dice, no, no te preocupes, locos, no te preocupes, mis parceros, nos conseguimos unas viajas de mi parche, que bailan ahí en medio en pelotas, y tú brincas, haces, ¡Fafo, fafo! Brincas, no, eso es todo un éxito urbano, locos. Bueno, mis parceros, yo nunca olvido mi parche, locos. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.